Esta es la situación que viven desde anoche los habitantes de Zaragoza. La intensidad de las lluvias transformó las calles en sucursales del río y las esquinas prácticamente se convirtieron en muelles. Unas 1300 personas, 13 barrios, 800 casas de Zaragoza resultaron afectadas por las aguas que penetraron en casas y dañaron muebles y enseres. La alerta roja tenemos en los ríos de Cauca, para los municipios de Caucasia y Nechín, el Bagri y Zaragoza. En este momento se presenta desbordamiento, incremento del nivel y desbordamiento del río Nechín y la quebrada Oca, donde han presentado algunas inundaciones. En el occidente de Antioquia, el agua puso en aprietos a conductores y pasajeros que padecen la obstrucción de la vía en varios puntos. Este es el aspecto de un tramo de la carretera que conduce al municipio de México, que ha presentado dificultades desde hace varios días, agravadas por las lluvias de las últimas horas. En Remedios, nordeste de Antioquia, la lluvia también produjo deslizamientos de banca. En el ingreso a barrios como Las Brisas y en Machuca, las calles también se inundaron. La PAR ha puesto todo su plan de contingencias en asocio con todos los 125 municipios que tienen los consejos municipales de gestión del riesgo. Estamos activando los consejos municipales de gestión del riesgo a través de sus alcaldes. Los estamos invitando para que estén monitoreando permanentemente sus ríos. En el oriente de Antioquia también ha habido afectaciones por deslizamientos en algunas vías internas, lo que ha provocado algunos traumatismos a la atención de los turistas que llegan los fines de semana a esta región del departamento de Antioquia.